... ...al oeste de la isla de La Palma... ...en el puerto de Tazacorte... ...comienza uno de los recorridos obligados... ...de la red de caminos naturales de España... ...el GR 131... ...también conocido como el Bastón... ...es una marcha de unos tres días... ...que recorre algunos de los paisajes volcánicos... ...más espectaculares de la isla Bonita... ...en la zona norte... ...el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente... ...al sur... ...la impresionante ruta de los volcanes... ...en el Parque Natural de Cumbre Vieja... ...el GR 131, pues es ir por la cuerda de una divisoria de agua... ...del norte-sur, bordear la caldera... ...es un paisaje espectacular... ...el 130 tiene sus trozos muy espectaculares... ...el 131 es espectacular en todo el recorrido. ...en Cumbre Vieja todo es moderno... ...todos son volcanes... ...todos son coladas, lava, fuego... ...en la Caldera de Taburiente es todo lo contrario... ...es agua, reniveles, erosión, desprendimiento... ...o sea, son como dos contrapuntos... ...en la misma isla. Estos contrapuntos, presentes en toda la isla... ...son sin duda los que hacen que La Palma... ...sea uno de los destinos más atractivos... ...para senderistas de todo el mundo. Más de mil kilómetros de rutas señalizadas... ...dos caminos naturales de gran recorrido... ...un clima suave y una gran variedad de paisajes... ...atraen cada vez a más personas... ...que quieren descubrirlos al ritmo natural de sus pasos. Cuando alguien hace senderismo... ...no simplemente se va mirando los pies... ...va viendo la vegetación, va viendo la fauna... ...va viendo ese paisaje... ...y esas diferencias que de verdad... ...solamente, como es aquí el caso en La Palma... ...solamente las puedes encontrar aquí. Si tienes tiempo, es la mejor forma de recorrer... ...hay mucha gente que viene hasta ahí... ...hasta dos días, tres días y dice... ...ya la conozco... ...he subido al Roque, he ido a ver la pita de las nieves... ...me asomó a la cumbrecita... ...he estado en el blocán de Teneguía... ...pero he estado unos tres años recorriéndola... ...y no terminas de verla. Caminar nos permite recuperar nuestra estatura real... ...dentro del mundo que vivimos... ...nos permite descubrir los grandes paisajes... ...e incorporarlos a nuestra vida... ...es placentero y saludable... ...para el cuerpo y el espíritu... ...pero además de los numerosos beneficios para nosotros... ...es una oportunidad para los territorios... ...una forma de atraer otro tipo de turismo... ...que conoce los lugares que visita... ...y se preocupa por conservarlos. En España somos unos privilegiados... ...porque el senderismo yo creo que es la mejor posibilidad... ...para un desarrollo sostenible... ...tanto de lo que hablamos hoy en día ¿no?... ...tenemos una cantidad de espacio y de territorio... ...para poder gestionar ese territorio... ...de una forma sostenible de verdad. Mantener y conservar lugares como estos... ...tienen que ser una prioridad... ...paisajes grandiosos... ...que parecen sacados de la paleta de un pintor... ...negros, naranjas, verdes, azules... ...que nos rodean mientras caminamos por ellos... ...espacios donde el tiempo transcurre a otra velocidad... ...caminos donde perdernos... ...donde encontrarnos... ...haciendo camino con nuestros pasos... ...escenarios que nos permiten tener esos momentos... ...para nosotros mismos. Uno tiene tiempo de mirarse al interior... ...de encontrarse a sí mismo... ...y desde luego hace tiempo... ...hice mía una frase de Robert Louis Stevenson... ...que pedía... ...no quiero para mí otra cosa... ...que el cielo sobre mi cabeza... ...y el camino bajo mis pies. No puede haber mejor broche para un camino que este... ...dar los últimos pasos por este GR-131... ...bordeando al atardecer los volcanes San Antonio y Teneguía... ...es un regalo para los sentidos. Alcanzar el faro de Fuencaliente no es un punto y final... ...es un punto y aparte... ...hasta ponerse las botas de nuevo... ...y recorrer otro de los caminos naturales que tenemos. ... ... ... Gracias por ver el video